Petaceta es una de las figuras que van a estar en el cartillo y pensaba que Petaceta era ese sobrecico que te tiraba unas cositas que te ponías en la boca y explotaban. Nuria, es verdad. Tú eres muy joven. No, yo también he comido Petaceta. ¿Tú también? Bueno, es que después me han sacado nuevas ediciones, nuevas versiones. Ah, puede ser, puede ser. Es una chuche, ¿no? Sí, sí, que pica. Que explotaba. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. De vez en cuando te vemos en la calle, con nuestra cámara. Claro. Y hoy vienes aquí al plató para hablarnos del solazo. Del solazo 2022. Que hoy ha empezado a lanzar pildoricas. ¿Cómo os gusta eso, eh? Sí, creando un poquito de expectación. Claro, claro, para que la gente vaya sabiendo lo que le espera el año que viene. ¿En qué fecha va a ser el solazo? ¿Sabemos ya la fecha? Sabemos la fecha. Va a ser el día 30 de abril y 1 de mayo. Fíjate qué día más bonito. Maravilloso porque... Hay mejor fin de semana que ese. Además, la primavera en Almería es fantástica. Es una fecha de la que podemos disfrutar del sol, incluso del mar. A final de abril, muchos somos los que nos bañamos ya en la playa. Yo no, yo no. Yo soy más febrero. Yo espero agosto. Lo reconozco. O sea, yo no te puedo mentir. Yo espero agosto. No, yo no. Yo, en cuanto abres la playa, yo voy la primera. El caso es que ese fin de semana, en el recinto ferial, en el recinto de concierto de recinto ferial, ahí tendrá lugar el solazo, por fin, después de la pandemia, esta vez sí que sí. Y ya sabemos cuatro nombres, ¿no? Sí. Bueno, Solazo este año tendrá dos días, no como su primera edición, que solamente fue uno. Decir que es un festival diurno, por eso se celebra sábado y domingo. Y hemos buscado un fin de semana que coincida con Puente para poder disfrutar bien de ese domingo. Porque al ser diurno, los viernes, como los festivales hacen habitualmente, los perdemos. Entonces, pues eso tendrá lugar, como hemos dicho, el 30. Y además, como el 2 es festivo, ¿no? Exacto. O sea, el lunes, o sea, el sábado y domingo y el 2 es festivo. Claro. Pues descansamos de la resaca del festival. Y además, tampoco tanta resaca, porque acabamos prontito, te da tiempo a... No, yo sé que los cuerpos, los que estamos más mayores, se resienten después. Dos días bailando, ¿no? No te creas que los jóvenes tenemos ahora mismo mucho desgaste también. Bueno, si me puedo considerar joven, estoy ahí en el límbo de los 30. Yo esperaba que dijeras, Nuria, tampoco es tan mayor. Pero bueno, en fin, corramos un tupido, un tupido velo. No, 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 tú me sigas el ritmo. Que yo te he visto a ti en conciertos, tú me sigas el ritmo. Hombre, por favor, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Faltaría más. Ha habido artistas que he echado yo del escenario y he seguido yo con ellos. O sea, es tremendo. Hombre, es que tú eres un domador de escenarios. ¿Qué me habías dicho eso? Un tomador de escenarios. Bien, vamos a reconducir esto, Nuria. Cuatro nombres se han hecho saber hoy. Cuatro nombres. El primero, Petazeta, que lo acabamos de ver mismo, ¿no? Petazeta, que es una cantante urbana de Canarias, pero que ha dado el salto a Latinoamérica rápidamente porque ha hecho una colaboración con el productor Pizarrap y lo está petando, como se dice ahora. Entonces, el primer día de Solazo Fest va a ser urbano, en el que incluiremos rap, trap, reggaetón, porque entendemos que Almería es una ciudad que demanda estos géneros. Sí, tiene su público, evidentemente. Y el segundo día, es una propuesta que nos hace mucha ilusión, será un día Remember. ¿Qué me dices? Sí. No me digas. Sí, con temas de todos los tiempos. De momento hemos confirmado a Kate Ryan y a OVK. Ah, ¿OVK? Y yo creo... OVK, historias de amor. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Sabes que compartí escenario con OVK hace muy poquito y siguen igual? Te lo estoy diciendo, que eres un domador de escenario. Efectivamente, tú tienes razón en eso. Estuve con OVK presentándole. Y mira, aquí tenemos a Kate Ryan. La vemos ahora mismo en imágenes. También todo un clásico de los años 80, 90. Kate Ryan tiene unos temazos que yo creo que nos sabemos muchísimas generaciones. Porque Solazo Fe, al fin y al cabo, va a ser un festival para todas las generaciones. Intergeneracional. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y esto de ser diurno da mucho pie a la convivencia. O sea, es disfrutar de... A ti te pone mucho que sea diurno. Sí. Sí. Se nota. Lo ha dicho varias veces ya, diurno. Diurno, claro. Aquí apostamos por lo diurno. De día. Además, cada día... De noche todos los gatos son pardos, pero de día, ahí cada uno tiene su color. Y ahora nos estamos acostumbrando mucho a los planes diurnos. Es algo que entra bien. Es verdad. Lleva razón. Almuerza, te tomas tu refrigerio y con música, qué mejor plan. Y con la mejor compañía. Así es. Por eso yo es que pienso que al ser diurno, otra vez lo repito, fomenta más la convivencia, que es lo que también nosotros buscamos. Qué bien. Y esperamos que para esa época la situación esté mejor. Ya va abriendo la veda Fito diciendo que su gira va a ser sin mascarilla y nosotros esperamos para esa época llegar a eso. Sin Fito no te vengas muy arriba por lo que va a pasar. De momento deja la mascarilla puesta que no está la cosa que nos va a tirar cohetes. Bueno, Kay Ryan la tenemos aquí. ¿Y otro nombre para el primer día acompañando a Petaceta? Nino Vargas. Nino Vargas. Nino Vargas, otro cantante urbano. ¿Sí? Claro que sí. Vea. Se me han saltado las lágrimas, Nuria, de verdad. No estoy acostumbrado a esas cosas. Claro. Va a ser bronca no menos que tú. Dí que sí. Muy bien. Esa es la actitud. Va a tener que venir más a menudo. Va a tener que venir más a menudo. Bueno, ¿cuándo vamos a ver más cosas? ¿Hay algún plazo? Pues próximamente. Decís que acabamos de abrir un cupo de entradas, las 500 primeras entradas. En esta tarde ya se han vendido 100. Venga ya. Venga ya. Sí. ¿Ya se han vendido 100 entradas? Ya se han vendido 100 entradas. La hemos sacado a un precio muy... Eso significa un precio especial. Sí. 30 euros el abono. ¿30 euros el abono? Sí. ¿15 euros por día? 15 euros por día. Pues eso, eso, vamos. Nosotros lo gastas tú en dos bolsas de palomitas en el paseo. Sí, sí. Hemos querido que con todo lo que hemos pasado y que Solazo Fest va a ser prácticamente el primer festival del año que viene, que todos los almerienses que puedan se acerquen a él. ¿Sabes lo que te ha caído, no? ¿Te ha caído que cada vez que salga un nombre nuevo para el cartel te tendrás que venir a contarlo? Yo estoy encantada de venir a verte. Y yo quiero que vengas. Muchas gracias, Alfredo. De domadora a domadora. ¿Dónde pueden comprar los abonos esos de 30 euros? Pues los abonos en solazofest.com. Solazofest.com. Entráis, compráis el abono, pero daros prisa, porque se han vendido esta tarde ya 100. Quiero decir que mañana, por la mañana otros 100 y en dos días se han vendido todos los abonos. O sea que rápidamente a comprarlos. Petaceta, Nino Vargas, Kate Ryan y OBK. Historias de amor. Qué bonito aquello. Tú lo has bailado aquello, seguro. Sí. Aunque yo era más de Kate Ryan. Tú eras más de Kate Ryan. Sí, la de, claro, que me perdone quien sepa francés, la de Desenchante. ¿Desenchante? Claro, que vulgarmente es Tutecao, clarísimamente. ¿Es qué? Tutecao. Tutecao. El nombre de la canción, los almerienses lo hemos bautizado como Tutecao. 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 Bien, no sé cuál es ahora mismo. Sí, sí, lo sabe Alfredo en mi caso. Lo sé, ¿no? Lo sé. Sí, sí, sí. Es un himno como el Guayas, Guayas y el Ela Ela. Tutecao. Tutecao. Bien. Nuria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. A comprar los sabonos. A comprar los sabonos.